Paz de Cristo hermanos, estamos en el día 14 de los 21 días de gracia y es un placer para mí pues estar aquí grabándoles este pequeño video para hablarles un poco acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo un tema el cual lleva por nombre Jesús ensancha mi territorio. Y la palabra de Dios nos habla de un hombre ilustre y temeroso del Señor en primera de crónicas capítulo 4 versículo 9 al 10 que dice así. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Jabez diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios es el que da cumplimiento a los sueños. En la concepción él comienza a escribir sueños en cada uno de nuestros corazones y estos sueños profundos casan perfectamente con sus propósitos. Dios los plantó ahí. Un hombre corrió el riesgo y actuó con base a su ambición. Su nombre era Jabez y su historia recientemente se ha anunciado extensamente en los círculos cristianos. Es interesante el relato bíblico de Jabez. Este condensado en cuatro fases cortas que se encuentran en dos versículos de la Biblia. Primera de crónicas 4 del 9 al 10. Dios resumió toda la vida de Jabez en cuatro hechos. Uno, Jabez era más importante que sus hermanos. Dos, recibió el nombre de Jabez porque su madre le dio a luz con aflicción. Tres, le pidió a Dios que le concediera un sueño de ensanchar su territorio. Y número cuatro, Dios respondió. Sí, la oración de Jabez, una de las oraciones más eficaces de la Biblia. Se nos dice cómo respondió Dios, pero nos dice claramente que Dios otorgó su petición. Igualmente la petición de Jabez tenía cuatro aspectos. Uno de ellos es bendíceme, el otro ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y por último guárdame del mal para que sea libre del dolor. De las cuatro peticiones que hizo Jabez, la más particular es ensancha mi territorio. ¿Pero es egoísta o arrogante pedirle eso al Señor? Al leer por primera vez este versículo podemos pensar, Jabez debe de estar bromeando, pero el Señor se tomó en serio el clamor sincero del corazón de Jabez. Así que estuvo dispuesto a hacer eso por él también. ¿Podría hacerlo contigo? Te invito a que hagamos juntos una oración para que el Señor ensanche nuestro territorio. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, estamos delante de ti y de tu buena presencia agradeciéndote por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. En esta hora, te pedimos y clamamos para que ensanches nuestro territorio, Señor, para poder alcanzar a las personas que no conocen de tu amor, que no conocen de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, pues hasta que llegó pues mi participación y así es que Dios les bendiga y les invito pues a que se sigan uniendo a este reto que son los 21 días de grasa.